Hola a todos, ¿cómo estáis? Ya estamos de vuelta aquí en el estudio y estamos listos para hacer una sesión más. Y es que hace unos meses, bueno, hace ya un par de años hicimos la primera vez esto y lo repetimos hace unos meses con Alejandra. No sé si os acordáis de estas fotos. El tema es que es un rollo que me está gustando mucho, esto de utilizar las luces de colores con el desnudo y sobre todo combinándolo con las plantas. Así que hoy se ha venido mía para echarme una mano con esto y vamos a hacer unas fotos de ella en este mismo estilo. Pero esta vez he decidido cambiar un poquito más porque mi idea es ahora crear una especie de porfolio donde haya pues 10 o 12 imágenes en las que tengamos un elemento común pero algunos diferentes. Y en este caso lo que hemos cambiado es la silla. Esa silla tan voluminosa que teníamos en los primeros dos vídeos. Hoy vamos a utilizar un cofre de madera con una mantita también y la vamos a tener a ella desnuda ahí con las plantas y las luces exactamente de la misma forma. El resultado final de la imagen es este. Y ahora os voy a explicar cómo lo iluminamos para que lo veáis súper fácil. Os explico. Muy fácil. Lo primero de todo es que lo que vamos a hacer es poner un beauty, en este caso es un beauty dish con un panel de abeja, para iluminar el rostro de mía solamente. Este beauty no va a hacer nada más que dar un poquito de luz en la zona donde su cabeza va a estar en las imágenes. Si cambio de pose muchísimo con ella y trabajamos unas poses muy distintas, tendría que moverlo para encajarlo en el sitio donde corresponda. ¿Vale? Para que lo veáis y veáis únicamente lo que hace este beauty, el resultado va a ser este. Voy a apagar el grupo C que es básicamente el de atrás y el grupo A que es el otro y vamos a disparar únicamente con el beauty. Bien, como podéis ver esa luz es muy tenue, no tiene mucha intensidad, pero la ajusta para rellenar precisamente el rostro de mía. Fijaros como en su cara es donde más intensidad tiene y luego en su cuerpo cae de una forma muy sutil. Y eso tiene toda la lógica del mundo, porque si os fijáis en el esquema de luz que he construido, las otras luces, tanto ese octa, que es la luz violeta, como ese strip, que es la luz de color verde, están de contra, es decir, en ningún momento le iluminan el rostro y mía quedaría completamente oscuras. Una de las claves para que una imagen no parezca sexual y parezca sensual es precisamente que el foco de atención vaya al rostro y no al cuerpo. Fijaros en lo que pasa si ilumino solo con el octa, que es la luz C, en este caso, voy a apagar las otras y vamos a trabajar únicamente con esa luz. Aquí lo tengo y el resultado sería este. Bien, como podéis ver, esta luz violeta tiene un cáliz muy interesante, pero no nos ilumina para nada el rostro de mía, solo lo que nos está haciendo es definir la parte trasera de su cuerpo, todo lo que sería la espalda e incluso el perfil del pecho. Con esto lo que conseguimos es definir muy bien la forma de su cuerpo, pero tenemos muy poca atención sobre su rostro. Bien, vamos a ver ahora lo que hace la luz, la otra que tenemos, que es la verde, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es activar esa otra luz, voy a desactivar la C y voy a activar solo la A y vamos a ver el resultado. Bien, como veis esta luz es lo que yo llamo la luz de atmósfera, que realmente le da mucho carácter a la imagen. Fijaros cómo define la silueta del cuerpo de mía, pero obviamente tampoco le ilumina el rostro y con lo cual la foto no quedaría centrada en su rostro y en su sensualidad, sino puramente en su cuerpo. Usando las dos luces de color a la vez, lo que obtendríamos es esto y obviamente el cuerpo de mía está completamente definido y muy atractivo, pero le falta información en el rostro, no podemos ni verla. Si añado el beauty para la foto del rostro, fijaros cómo la imagen capta un cáliz completamente distinto, donde nos centramos más en ella y menos en su cuerpo y esta es la imagen que quiero conseguir. En definitiva, como veis, es un esquema de tres luces. Tenemos una luz principal que ilumina su rostro y tenemos dos luces complementarias que nos crean la atmósfera. En un lateral tenemos esa luz violeta y en el otro lateral tenemos esa luz verde y eso hace que case muy bien en una gama de colores que encaja perfectamente con el tono de su piel, con las plantas, con el cofre y con todo lo demás que tenemos escena. Una vez tenemos toda esta imagen iluminada y el resultado es el que queremos, ahora nos toca trabajar con Mía para conseguir el mejor retrato posible. Así que vamos a ello. Mía, ¿estás lista? Vale, perfecto. Pues vamos a girar sobre todo mucho la espalda, inclinarnos para atrás. Eso es. Y gírame el pecho hacia mí. Perfecto. Súper bonito. Mira hacia el suelo. Si no te pido que me mires, no me mires. Arquea la espalda hacia arriba. Eso es. Mira la mirada, la mantienes abajo, pero echamos los hombros un poco atrás y giramos el pecho más hacia mí. Eso es. Justo esa torsión es súper bonita. Puedes llevar la mano a la rodilla, la de abajo. La mano que tienes en abajo la puedes llevar a la rodilla. Eso es. Y arqueamos. Perfecto. Súper bonito. Gira más el pecho hacia mí. Perfecto. Súper bonito, mía. Súper bonito. Súper fácil trabajar con esta chica porque es espectacular, pero es que además hace exactamente lo que le dices. Las fotos que estamos consiguiendo son tremendamente espectaculares, pero realmente la clave de todo está en la posición de su cuerpo. No tiene tanto que ver con la luz, que evidentemente es una luz muy bonita, pero sobre todo en cómo hacemos que pose Mía. Fijaros que en algunas imágenes tiene el pecho más girado hacia mí y ahí esas fotos se les ve como más ancho entre los hombros y se ve más atractivo. Si ella está como muy encorvada hacia adelante, la imagen no queda tan atractiva. Perfecto, mía. Pues lo que vamos a hacer es lo mismo, pero vamos a forzar un poco más el cuerpo como si casi casi lo inclinases hacia las ventanas. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Venga, cuando tú quieras. Si quieres la mano la puedes apoyar de momento en el baúl y yo te aviso luego. Perfecto. Ahora gira sobre todo lo más que puedas el pecho. Levanta un poco la mano para tapar el pezón. Perfecto. Así la podemos usar en redes. Gira todo lo que puedas el pecho hacia ese lado. Más. Eso es. Perfecto. Justo ese punto es cuando creamos esa curva tan bonita en la espalda. Súper bonito. Perfecto, mía. Mira, ¿ve? Genial. Genial. Súper bonito. Levanta la espalda un poco. Eso es. Y arquea el pecho. Es súper bonito, mía. Mira el suelo. Perfecto. Bien, como veis, el ángulo de la espalda ha sido la clave para que las fotos sean realmente espectaculares. Y entre todas estas, lo único que tenemos que buscar es la expresión perfecta. Así que yo me voy a quedar haciendo unas pocas fotos más y si tenéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios y lo resolvemos cuando antes. Nos vemos en el próximo vídeo.